En el hotel tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de cuándo mi voz Mientras alguna vez decide en la cruz del camino de la soledad Ya mejor que lo quiera frente ya ves, humildemente te devuelvas Vengas una vez, desde que nunca, nunca volverás Pero yo prefiero vivir esta mentira, andar atrás de la muerte, sabiendo la verdad Tu recuerdo me persigue, cantarás como las sombras Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de tu nombre Yo te llevo en mi amargura, aunque nadie me conteste Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de tu nombre Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de cuándo mi amor te pregunto de tu nombre Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de cuándo mi amor te pregunto de tu nombre Y en la noche atormentada de mi amor te pregunto de tu nombre ¡Gracias! 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 Me imagino que me trajiste el tupper con el chorro ¡Que haces tan sila que es el tupper esta! ¡El tupper esta! ¡El tupper! Bueno, le voy a robar una canción a Carlito Le voy a robar una canción Igual que yo, no Con otra letra Porque yo tengo mi propia letra Autor y compositor La copa del alcohol Hasta el final Tiene el final tu piebra Bodegón Monótono y fatal Me envuelve la corrupción Con un vapor de tango que hace mal A ver, mujer Repite tu canción Con esa voz grongosa de metal Que tiene el amor Que tiene el amor Tu bata de perca Y tiene gusto a mí Tu corazón Una canción Una canción Que me mata la tristeza 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 Despacito Despacito El viento El viento de tu voz Que se lleva la tortura de alucinale Abre el cielo Tu voz Toma del rojo Y cierra mi lavada De perca Que me mata la tristeza Tema, que me mata la tristeza Y me mata la tristeza Y me mata la tristeza que me da sensuera, que me da la borrachera, yo te pido cariñito. Veo que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más.